Siempre que leo A la historia de Cristo Me pongo a pensar Con gran emoción En el privilegio Que muchos tuvieron De mirar su rostro Y sus manos en ti Yo también quisiera La misma alegría De verle muy cerca Muy juntito a mí Y mirar sus ojos Serenos y tiernos De dicha tan grande Sería para mí Quisiera saber Como era su rostro Aunque yo creo que era muy lindo Inspiraba fe Y también confianza Que daba a todos La paz y el amor El Señor Y al ver las figuras De cuadros pintados De aquellos que dicen Yo creo en Cristo Que rostro aleje Yo creo en un Cristo Que es vencedor Muy pronto yo espero Verle cara a cara Así es mi esperanza Y también 216 Y también mi esperanza Y también mi esperanza ¿Cuántos ya van a ver? ¿Cuántos tienen esa esperanza? ¡Aleluya! Quisiera saber cómo era su rostro, pero creo que era muy lindo Inspiraba fe y también confianza que daba a todos la paz y el amor Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen que es el Señor Mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación de ti No creo, no creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor Yo creo en un Cristo que ruso alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor Muy pronto yo espero, ¿cuánto le esperan? Veré cara a cara Así es mi esperanza y también mi fe Oh, aleluya Veré su rostro Veré a Jesús Como él es Oh, aleluya Oh, aleluya Veré su rostro Veré a Jesús Como él es Oh, aleluya ¡Gracias!